18 jugadoras cesarenses de la categoría sub-15 afrontarán el zonal nacional que se jugará nacional de Medellín desde el 17 y hasta el 22 del mes de mayo. Vamos con buena expectativa, tenemos un buen grupo, tenemos las intenciones buenas de clasificar. No es fácil, pero se ha hecho un buen trabajo, gracias al apoyo del presidente de la Liga y la gobernación del Cesar. Las niñas de la selección Cesar son dirigidas por el profesor Javier Ariza y han venido trabajando desde hace más de tres meses. Hemos hecho un buen trabajo, hemos hecho un trabajo con mucha entrega, con mucha dedicación, un trabajo serio y las niñas están con la mejor actitud y las mejores ganas de clasificar este torneo para darle glorias y triunfos al departamento del Cesar. El plantel que representará el departamento en el campeonato nacional cuenta con jóvenes talentosas de los diferentes clubes de Valledupar. Pues como expectativas tenemos recoger los frutos de todo lo que se ha planteado en los entrenamientos, todo el trabajo que venimos haciendo hace cuatro o cinco meses con la preparación de los entrenadores. Hemos venido trabajando muchísimo tiempo y nunca habíamos tenido la oportunidad en esta categoría de participar en algún torneo nacional y pues siempre pensar en positivo para lograr clasificar. En el evento participarán las selecciones de Antioquia, Boyacá, Chocó, Magdalena y Cesar. A la siguiente instancia clasificarán los dos conjuntos que más sumen puntos. ¡Cesar de la Cesar!